Tengo la funda preparada para estar Y un Lamborghini que me acabo de comprar Tengo la baby que me vino a visitar Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Solo quiere belloquear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella la mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dijo Ese bobo se voló Porque ahora la tengo yo Dale pa' dale la luz Dale pa' dale la luz Salió despierta Más rica que hay en La vida en frente Y se la vino a otro nivel Salió despierta Más rica que hay en La vida en frente Y se la vino a otro nivel Empezamos con la A Ave María, lo buena que está Me dan ganas de darte una nalga Es que tú tienes algo delicioso Dichoso todo el que te ve Y si me da otra noche Te voy a llevarla Te la vi Ninguno como yo Pero nadie como tú Aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere belloquear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella de Moe Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dijo Ese bobo se voló Porque ahora la tengo yo Dale pa' dale la luz Salió despierta Más rica que hay en La vida en frente Y se la vino a otro nivel Salió despierta Más rica que hay en La vida en frente Y se la vino a otro nivel Más rica que hay en frente Más rica que hay en frente Más rica que hay en frente Más rica que hay en frente